Hola amigos, estamos acá en un nuevo video y mi escuadra mirada donde se tiró en la zona de Marte Eléctrico de una de mis separados y me cayó acá atrás en estas casitas solitarias de acá donde siempre hay una armita de sobra y estoy viendo que se está cayendo uno acá, ¿será que están jugando solo versus escuadra? Claro que no, mirada allá en la escuadra ¡Dios! ¡Tengo una arma! ¡Tengo una arma! ¡Cáptame a la defensa! Están disparando, ¡epa! ¿Viste? Están jugando solo versus escuadra y la acabaron de matar ¡Epa! Están frente de mí uno ¡Mira este truco! ¡Mira este truco! ¡Mira este truco! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Pasé uno acá! ¡Perfecto! ¡Rematé una vez! ¡Rematé y eliminado! ¡Pongo una para acá y luteo! ¡Oh sí! ¡Qué rico! ¡Me lo llevo todito! ¡Dame este bala de AR! ¡Tenemos gente por aquí! ¡Eva! ¡Viene uno rushándome! ¡Mupe la mano! ¡Ahí está! ¡Mupe la mano! ¡Quí mucho la mano, Lepero! ¡Ahora no empieza, espera! ¡Ahora no empieza, espera! ¡Ahora no empieza, espera! ¡Ya! ¡Tenemos gente por allá! ¡Vamos a russearle! ¡Mupe la mano! ¡Busco! ¡Está acá! ¡Para gachao! ¡Qué lindo para gachao! ¡Remato! ¡Para gachao! ¡Ay, lai! ¡Le maté, eliminado! ¿Quién le dispara? ¿Quién le dispara? ¿Quién le dispara? A ver ese escáner ahí. ¡Pam! ¡Está en el segundo piso, no en el segundo piso! ¿Vamos a tirar una Skylar ahí? ¡No, no voy a tirar mi Skylar ahí! ¡Voy a juntarme un poquito más! ¡Voy a aguantar, voy a aguantar! ¡Ahí la veo, ahí la veo! ¡Están toditas ya! ¡No en el segundo piso! ¡Una Skylar ahí ahora! ¡Ah! ¡Recargó, recargó! ¡Este va atrás a tu pareja! ¡Este va atrás a tu pareja! ¡Este va atrás a tu pareja! ¡Casi familiar! ¡Me bugué todita con el Franco! ¡Mi primera partida del día! ¡No importa! ¡Ya le va, ya le va, ya le va! ¡Ah! ¡Quiero venir por acá! ¡Quiero venir por acá! ¡Le vamos a reventar! ¡Le vamos a reventar! ¡Busco un Franco en la mano! ¡Ahí está, ahí está! ¡Pam! ¡Vamos! ¡Bajamos a uno! ¡Rematamos de una vez! ¡Rematado y eliminado! ¡Le reventamos el ca... ¡Ah! ¡Ya le veo, Wukong! ¡Ponco la mano! ¡Le apunto la cabecita! ¡Pero no me da defecto! ¡No me da defecto! ¡No me da defecto! ¡No me da defecto! ¡No a ver si le curó! ¡No no le curó! ¡Está! ¡Está por acá! ¡Está por acá! Voy a flotar ese escáner para esa banda Allí está, uno, y paro, para afar la mano Vamos, remato una vez Epa, acá hay uno, Wukong ¿Franco en la mano? ¿Franco en la mano? Vamos, lo bajé Se fue en auto, se fue en auto ¿Franco en la mano, Wukong? ¿Franco? ¿Franco en bloqueo? ¿Franco en la sanguínea? Doce Ahora tengo toda esa pared ahora no meto a esa pared hasta allá le apuntamos la cabecita casi, otro casi 90 casi cuidadito, mostrame tu cabecita mostrame tu cabecita 114 1 Skyler A vamos 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 4 contra 1 vamos 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 perfecto perfecto que buena escuadra Dios Franco en la mano me voy por este lado Franco en la mano un comp y paro casi 150 que buena me gracias gracias ya está vamos untar la cabecita vamos perfecto le bajé que buena ya está el otro ya está el otro le disparo perfecto le bajé también remato remato eliminado ven para atrás nosotros creo que escucha uno atrás nosotros si ahí está ahí está le apunto la cabecita perfecto perfecto que buena de allá arriba de allá arriba le apunto la cabecita que lindo que lindo modo Franco tirador activado el ayudo el ayudo el ayudo el ayudo hukom me curo ya bajó de nuevo uno en el techo 74 ay casi casi familia si se va a llevar no se cambió la jeta jeta puse un portal go escuché uno por allá ya está ya está ya está la piedra ya está la piedra ya está ya está ya está ya está en el techo hay muchísimo no me voy a adelantar no me voy a adelantar por acá ay eso de arriba increíble camperos remato una vez por decir que me curen perfecto vamos ay no me puedo caer ahora ya perdí mi último voy a ir en la zona porque quita muchísimo vamos a intentar bordear la zona y darle por atrás a esos que estaban por ahí ya hay uno creo que nadie me vio creo que nadie me vio y se lo doy por atrás ese de allá creo que va a ser buena idea darle por atrás ya está un con ponzo la mano me adelanto un poco más me adelanto un poco más le vamos a dar por atrás le vamos a dar por atrás ponzo la mano voy por atrás voy por atrás muere 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 que lindo que lindo remato dame tu luz dame tu luz oh sí que rico lo llevo tiros dame tu luz dame tu luz perfecto donde hay gente donde hay gente me curo sobra dos sobra dos vamos a ver si conseguimos llevarnos eso lo que falta ahí está ahí está voy un poquito más hacia allá le vamos a levantar la miro por atrás cien balas a la mano voy por atrás casi hay que romperse a pared tenemos uno por acá y y y Gracias por ver el video.